Si quieren conocer la canción, compren el disco. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Los flamencos del Colmán. Le vigilan a deshorar. Porque se han empestillao el saber del desgraciado que murió a la Salsamora. Y el que no aplaude se entume y se llena de hijos. Y cuando se daban las voces una copia de agonía se anotaba la Salsamora. Más le daban los dos que el instinto ni sabía de aquella pena traidora. Pero una noche le daban que yo cuando se hablaba de su piel. Cuando se viera delante yo le dije que hoy no sé qué. De aquellos que hablaron ninguno ha sabido. A la Salsamora lo dijo llorando. Que es una sorquilla que pronto ha ocurrido. Que sobre todo el mundo ya va morando. Que tiene la Salsamora que en todas horas llora que llora. por los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que faltían los corazones. Llevanillo de casado le vinieron a decir. Pero ya le había sentado que la tarde para mí. que publiquen mi pecado. Y el pesar que me devoran y que todos le den de la ojo. Al saber desgraciado que en todas las Salsamora. ¡Salsamora! ¡Bravo! 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 Gracias, gracias.